Se espera que durante la próxima semana se firme el convenio con la empresa encargada de la colocación de los 150 parabuses en el municipio. El regidor y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento, Rodolfo Segura, dijo desconocer el motivo por el cual a por lo menos cinco meses de que se aprobara la concesión no se ha llevado a cabo dicha firma. Hubo un acercamiento en estos días con la empresa para ver qué había pasado, porque sí también hay como que por la misma rol de trabajo habíamos descuidado ahí el seguimiento, pero yo creo que la semana que entra están firmando el convenio y pues ellos apresurar la instalación de los parabuses. Aunque la colocación de estos parabuses se realizará de manera paulatina, se espera que esta concluyan por lo menos de un año, agregando que la petición estará abierta para aquellos lugares o comunidades que requieran de los mismos. Irían entregando paulatinamente, pero yo creo que en el tiempo de un año más o menos deben de estar colocando los 150, que es el compromiso inicial. Más la petición queda abierta si algunas comunidades o algunos lugares requieren, va a estar abierto a que se instalen los que se requieran. Finalmente informó que el municipio contará con un porcentaje en cuanto a la publicidad, en el cual el municipio no tendrá que pagar por ello. Con imágenes de Luis Mario Gómez para Vía Noticias, Mildred Mendoza.